Otro hombre fue arrestado en relación con un tiroteo en Lake Fayville que mató a una persona e hirió a otras cuatro en febrero. Alberto Esteban Cruz, de 21 años, fue arrestado el 15 de marzo por intento de asesinato, acto terrorista y participación en actividades violentas de grupos criminales. Esteban Cruz está detenido en la cárcel del condado de Washington con una fianza de $750,000.